No te debo, no te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas, vaya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo dices yo no te pedí, no me eches en cara que todo perdiste, también a tu vera yo todo perdí. Bien pagar, si tú eres la bien pagar, porque tus besos compré y a mí, a mí, a mí te supiste estar por un puñado de panero. Bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar. Bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar, que no te quiero. Bien pagar, bien pagar. Bien pagar hambre, hace varias semanas y además no tiramos de shelter a en paz, ¡Gracias! 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 Sí ¡Gracias! 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 Gracias.